¡Hola, amiguinis! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando. ¡Genialísimo! Amiguinis, antes de empezar con el tema, les quiero decir que hace unos días ya esa vino a Guadalajara a grabar una colaboración conmigo. Después en la casa, cuando íbamos a editar el video, vimos que los videos no estaban. No había ni uno solo, amiguinis. No sabemos si se eliminaron, que por error las hayamos eliminado, o esa memoria no es y se perdió. La verdad no sabemos qué pasó, pero este video lo voy a subir, aunque lamentablemente no pudo ser el de Yarisa, que estuvo muy divertido, pero ni modo, qué mal, pero eso sí les quiero decir, que vayan a ver el de Yarisa, que también está muy divertido, que acá abajito les voy a dejar el link de su video. Que les regalen muchos likes, coméntenle, también déjenle cosas volutas. Espero muy pronto volver a ver a Yarisa y hacer otra colaboración, porque por ahí me dijo, ven a República Dominicana y yo como de eso. Así que si voy por allá algún día, grabo. Pero bueno, eso era lo que les quería decir, pero ya cambiando de tema, este video se va a tratar de acampando en el jardín de mi casa. Aunque fue un poco fake y al final van a ver por qué. Yo creo que hay que empezar el video, ¿no? Así que vamos a comenzar. Amigibis, estoy en el jardín, ya se nos hizo un poquito tarde, pero ya llegaron mis amigos, que son Leo, Juan Pablo y Natalia. Hola, Ali. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, emocionados y ansiosos. Emocionados por empezar. Sí, yo igual. Así que yo creo que de una vez ya vamos a empezar a construir la casa de campaña. Así que vamos. Sí, yo no sé armar casas de campaña. Está tan fácil. Oh my God, es la tela, es la tela. Se rompió. No tenemos que hacer como esto, ¿no? ¿Le picas al botón? Así. Ay, ay, ya vi. Ok, ya poco a poco va tomando forma. ¿Cuál es la entrada? No. Está chica chica. Ahí está. Esta es la casa más fácil que he armado. Amigibis, vamos a acomodar la casa de campaña para que la entrada quede acá y además para que se vea más bonita y más ordenadita. ¿Qué hay que empezar, no? A la derecha. Ajá, a la derecha. Oigan, ¿qué haces? Ya está. ¿Voltéalo un poquito? Una, dos, tres. A ver. Sí, aquí ya quedó. Leo, hazlo más para atrás. Oigan, no tanto por acá. No, así es mi vida. ¡No! Ya terminamos. Ahora creo que nada más nos falta poner algo para que no se vaya a mover el viento, no nos lleve. Y a poner los colchones. Fue fácil, ¿no? Sí, demasiado. Duramos como cinco minutos. No, siete. Siete. Más. Amigibis, estamos tratando de averiguar cómo vamos a clavar la casa de campaña. Porque es lo que se clava. Es que hay demasiados. Hay demasiados. Pero hazlo por despertar, es por si se te pierden o algo. Siempre hay más por precaución. Miren. Ah, ya, ya sé, oigan. Creo y supongo. Ahí viene como algo así, un palito de este. ¿Qué? Soy bueno para la sinestación. Así no. Mi mena lo averiguó, creo. No es cierto, fui yo. Bueno, el que es lo que sí. Vamos a intentar así, a ver qué tal. Espera, estira lo tanto más. Ahí ya. Yo voy a averiguar para qué funciona. Se sacó, creo. ¿Se sacó? Ay, no, pero está mojada. Acá. Se sacó. Me vienen los demás clavos en este. Ya lo estoy clavando. Un minuto más tarde. Ah, sí. Vamos a acomodar aquí afuera y adentro. Aquí las ponemos, ¿no? Esto es una decoración súper buena. Falta en tapetes. Ahora hay que meter los colchones. Este está muy pesado. ¿Quieren que les muestre la casa por dentro? Es un room tour. Bueno, aquí están nuestros colchones. Aquí está con Pablo, Leo. Y el booty. Y el booty cabezón. Nuestra ventana VIP para ver todo. Y bueno, pues aquí está donde vamos a dormir. Aquí hay para poner nuestras cosas. Aquí es para gimnasia. Otra ventana. Mentira, mentira, mentira. Esto es gimnasia. Estamos probando a ver qué tan suaves son estos colchones. Y al parecer son muy... Deliciosos. Bueno, deliciosos. Este mono se lo regalé a mi hermana de Navidad. Y está muy cabezón. Y está por decapitar. ¿O qué? ¿O qué? Amigui, no sé si ahorita vamos a hacer una fogata. Creo que sí, ya quiero hacerla. Porque vamos a hacer bombones y a mí me encantan los bombones. ¿A ustedes les gustan los bombones? Yo jamás he probado bombones así de los que hacen en la fogata. O sea, ya como quemaditos. ¿Cómo no? ¿En serio? Yo no he probado ninguno. Son deliciosos. Yo los amo. Creo que me gustan más. Este... A mí me gustan más quemaditos que normales. ¿A ustedes? Yo no los he probado quemaditos o como se llame. Te van a encantar. No, solamente una vez. Hasta hoy porque hace poco fuimos a una fogata y entonces pues iban a hacer los bombones. Pero al parecer surgió, bueno, algo que me llamaron y después regresé y se acabó la fogata. Ya no alcancé bombones. Pobre de ti. Yo quería probar, pero ya no alcancé. Amiguis, para estar más cómodos ahora nos vamos a poner nuestras pijamas. Pero mágicamente, ¿eh? Sí, ajá, mágicamente porque ahí me da flojera cambiarme. Así que... Yo parecí cuando yo abrí. ¡Muñacito! Ya estamos listos. Yo les estaba diciendo a ellos, ojalá que en la noche haya algo paranormal para que haya acción. Porque como tu casa era paranormal antes, me voy a hacer que vuelvan los espíritis. Espiritis. Se ve muy oscuro aquí. Espíritus. Los espíritus. Se fue la luz en todo el barrio. Aprendan las velas que está fiesta, no sé qué. ¡Eeeh! Es una idea. Y si nos despertamos a las 3 de la mañana, como a, no sé, a brincar. ¡Eh! Sí. ¡Sua! ¡Va, mamá, Natalia, tú puedes! Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. No, lo que necesito es... Solo estás regresando basura. ¡Pura, pura, pura! Ok, raro. Una, una, dos, tres. ¿Por qué se pegó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué sí se pegó acá? No, se pegó aquí. Tenemos que derribar a Natalia. ¡Qué feo todo! Una, dos, tres. ¡Ya, se saltó, se saltó! Sigo yo. Ahora sí, amigos, me tienen que tumbar a mí. Tres. A ver, nos saltamos todos igual. No. ¡No, nos saltamos igual! ¡Ay, ya me voy para atrás! ¡Tres! ¿Otra vez? Una, dos, tres. Tengo una idea. Sin manos. Ok. Ok, vamos, hacemos así. ¡Tres! ¡Ya brinquen a mal! ¡Uy! ¡Me siento como en el toro! ¡Ah! ¡Ya me saltó! Amiguitos, como ya brincamos un ratito, ahora queremos jugar un juego de mesa, así que este juego de mesa que trajo Juan Pablo... Virañas chifladas. Sí. No es promoción. Bueno, vamos a empezar. Pido verde. Yo morada. Yo naranja. Yo amarillo. El único que queda. Vámonos. Ahora no sé de qué se trata. Sí, ahorita les tratamos. Rico. Vamos a ponerle algo aquí para que rebote. Ok. Cada quien tiene su carril. En este caso somos cuatro jugadores, entonces un carril cada quien hace cuenta. Ya hago uno, me sale uno. Yo tengo que avanzar uno. Atrás. Ok. Entra. ¿No hay tres? No, no hay tres. Dos. Natalia. ¡No! Se va a perder Jimena. Porque mientras más cerca, pues más probable que le toque. ¡No! Todos, menos ustedes dos, quedan vivos. Ay, yo sigo. Perdido. ¿Dónde está el otro? ¿Y dónde pongo el otro? Apenas nos acabamos de dar cuenta. ¡Ay, sí, es caro! A ver. Nos acabamos de dar cuenta que Natalia tiene un parra de su tobillera. Ahorita ya nos llegó el hambre, así que vamos a comernos un delicioso sándwich. Que yo ya tengo hambre. ¿Ustedes tienen hambre? ¡Sí! ¡Yes! Todos. A comer. Por cierto, amiguis, miren la gran fogata que estamos haciendo, que todavía no está prendida, pero en un momento sí. Conseguimos los palos en la laguna. Sí. Fuimos al río. Fue muy difícil conseguirlo. Sí, me caí. Me caí, sí, me caí. Mentira. Y miren también nuestra mesita, donde tenemos nuestra comidita. Vamos a servirnos. Miren nuestro sándwich. Yo no tengo hambre. ¡Ay, para el grupo! Más para nosotros. Bueno, así que a comer. ¿Qué? En lo que comemos, bueno, ellos vamos a jugar uno. Es que estoy yo. Me lo estamos promocionando. Solamente jugamos. ¿Qué más decimos? Lo siento. Yo quiero jugar dos. ¿Quién va a jugar, pues? Yo. Yo dos, no uno. Oigan, les voy a enseñar mis cartas. No, por Dios, qué interesante. En un mundo amarillo. Yo no sé. Yo no sé igual que a Leo, pero digamos que ahora me como las oligas de los lados, pero de acá al final ya. No, no digo que las oligas del... Amigui, es que creen, ya está la fogata, entonces ya quieren ver la fogata. Sí, yo sí, porque ya quiero probar mi primer bombón quemado. ¡Let's go! ¡Tatán! ¡Ah, sí, estás volando! Oye, estás muy calientito. ¡Wow, qué bonito! Soy por pobrecita. ¡Por pobrecita! ¡Ah! 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 ¡Qué peso! Como que hay muchas lujas de cita rojas al lado de mí, pues se me asustó el lado del palo. Título, muere Natalia Santiago. Amiguitos, vamos a hacer bombones. Amiguitos, vamos a la fogata y no comí ninguno. Y para que no me sintiera mal, me dieron uno ya normal. ¡A mi bombón le crecieron arrugas y se puso negros! Esa era mi rama. ¡No! Bueno, el mío ya se estaba derriendo. Amiguitos, si no se está apagando, yo quería más. Es que lo taparon con eso. Creo que me gustaron más los bombones normales que... ganados. ¡Oh! ¡El Goku! No me gustó. Ok. Prefiero lo normal. Mira, le está cayendo todo el humo a ella. Me está como que limpiando todo. Las cosas malas. ¡Ve cómo se ve! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 Estamos contando historias de terror, Para... ¡Para poner ese asunto como que más tenebro! Se me hizo raro porque lo soñaba Días seguidos y lo mismo En el mismo escenario Era que me iba al baño y en la pared de la ¿Cómo se llama? Hay una puertecita para entrar a la regadera No sé, pero en el escenario es que me metí al baño Y que volteaba arriba De la puertecita y salía La monja del conjuro 2 Ay, qué feo, me da miedo eso Y ya seguidos pasaba eso y lo mismo Lo mismo, lo mismo, en el mismo escenario Él ya no quiere escuchar Es que Leo se asustaba mucho Muy fácil, entonces como que ya no quiere oír nada No, yo sí ando escuchando Amiguis, ¿qué creen? Natalia no está Se fue porque se sentía mal Entonces su mamá vino por ella Pero ya está en su casita, ya está bien Entonces nosotros aquí seguimos Vino al bosque Sí, se fue del bosque Y pues ahorita les cuento Que es la una de la mañana Es temprano Yo la verdad todavía no tengo sueño Pero no sé si ellos ya Leo como que se ve que ya se está durmiendo Estoy cansado, pero no tengo sueño Dice que está cansado, pero no tiene sueño Yo la verdad no tengo sueño Miren mis ojos Bueno, nos vemos más al ratito Si es que me despierto Espero que despertarme así como a las 3, 4 de la mañana Para decirles Miren, aquí hasta sí ¿Ok? Eh, Ximena, qué tomate Bueno, ya No sé qué hizo Amiguis ¿Qué creen? Ahora se fue Leo Solamente quedó Juan Pablo Y se fue Leo porque Es que hicimos un directo Entonces empezaron a escuchar ruidos Leo como que se asustó Y luego se puso nervioso Entonces como que ya no quiso Entonces se tuvo que ir Pero nada más quedamos aquí Juan Pablo y yo El panda y tú Ajá, el panda y yo Y ya pues la producción que está atrás Que es mi mamá, mi hermana Y la hermana de Juan Pablo, Ana Pero de todas maneras Vamos a tratar de disfrutar lo máximo Todo lo que nos queda Por cierto, son como las 3 de la mañana Ajá Entonces Amiguis No tengo sueño Si ven que de repente bajo la cámara Es porque esta cámara es demasiado pesada Así que Si cansa Como que me muestre la mano Estoy haciendo músculo Eh, pero Este No sé ¿Quién dijo que ese youtuber no era cansado? No tenemos sueño No A ver Juan Pablo Explícanos ¿Por qué te pusiste eso? Esta cosa re caliente de panda Traigo un poncho re caliente también Y una sabana Porque ya se re friolento Sí, exacto Yo también estoy friolenta Pero no tan extremo Ay, me asusté Porque eso se empezó a mover Ah, mi gibis El cierre El cierre ahorita De repente se empezó a mover Debe ser el viento Ay, mi gibis Ay, no manches Se está moviendo mi ojo Ay, se me olvidó decirles Que estamos como muy despiertos Muy energéticos Porque hace ratito Nos trajimos crema de avellanas O un bote Y no sé cuántas cosas Y con galletas Empezaron a Leche Estamos a comer A leche Como comemos mucho chocolate Como que no queremos dormir Entonces Estamos aflujerados Pero sin sueño Ajá Más de ratito se vuelvo interesante Les digo Y les grabo Adiós Hola, mi gibis Buenos días Juan Pablo sigue dormido Voy a esperar a que despierte A ver qué hacemos Te conviene Te conviene A ver A ver A ver ¿Quién va perdiendo? Ay, no va perdiendo ¿Qué va a perder? ¿Qué va a perder? A ver 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 Yo por A ver O sea Yo he dicho Que voy a hacer ¿Qué? Hace trampa No Juan Pablo se está poniendo Muy bravo Es porque dice Que yo hice trampa En este juego Y lo destruyo todo Dice que hice trampa Que le gané Cinco veces seguidas ¡Traposa! No es cierto Es una trampa No es cierto ¿Qué pasó? ¡Uno me voy a la raya! Bueno, yo me voy porque hay una raya Vamos a ir al Al trampolín Les tengo que decir algo Este, nos pusimos nombre Y yo me llamo Jitomate Él se llama Jicama Pelada Leo se llama Lerdo No, nada más Lerdo Natalia, ¿cómo se llama Natalia? Natilla Mi guibis Esperen, voy a tratar de que vean Una mortal Sí, eso debe ser No se vio, lo siento Quiero que te quede aquí Ok, ya No te sale Ya, ya yo pongo la Yo antes que no sabía Lo hacía pero caía de espalda ¿De acuerdo? No me acuerdo como lo hacía Porque ahorita le entra el café Y yo no me jale con el espalda A ver Así, ¿no? Ajá Amiguin, ya es hora de irnos Así que estamos recogiendo todo Ya no hay nada Yo quería seguir aquí Pero pues no Y ahorita vamos a llevar todo esto No Estas son las consecuencias de hacer un campamento Que después tienes que recoger Ay, Juan Pablo Acabamos de guardar eso Y ya se le abrió No sé qué vamos a hacer Ahorita vamos a desayunar Y ya pues después Este videíto se va a acabar Bueno amiguin, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Ya vieron por qué fue un poco fail Porque al estar nada más Juan Pablo y yo No podíamos hacer cosas que ya teníamos planeadas Como jugar Algunas cosas que era de muchos O hacernos travesuras entre nosotros Ya no podíamos Porque solamente le hemos dos Pero no importa Nos divertimos Ese fue el chiste Si les gustó No olviden regalarme Un gran like Like, 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 like Like Suscribirse a los que son nuevos Activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo subo un video Les llegue una notificación que diga Giri ha subido un nuevo video También no olviden pasar a ver el video de Yarisa Y recuerden que los quiero muchísimo Les mando muchos besitos Muchos abrazos Y nos vemos en un próximo video Adiós